¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video de este canal. Yo soy Zama y el día de hoy vamos a revisar esta figura NECA de An American Werewolf in London, un clásico de terror y comedia del año 1981. Vamos a pasar rápidamente a revisar el empaque de la figura. Nuevamente tenemos una figura Ultimate de NECA. En este caso es un empaque más grande de lo normal ya que es una figura de gran tamaño. En la cara frontal vemos un póster con bastante arte conceptual de la película. Arriba vemos la cabeza del lobo, la luna y más abajito tenemos el campo donde va David y Jack caminando antes de ser atacados por el lobo. Detrás de la tapa frontal trae una imagen promocional de gran tamaño que se ve muy muy genial y del otro lado vemos la clásica ventana para poder apreciar la figura en todo su esplendor. En ambos costados tenemos un par de imágenes promocionales que representan escenas de la película y también tenemos el título de la película junto al logo de NECA. En la tapa superior nuevamente vemos una imagen promocional, el título de la película, la recomendación de edad, una advertencia y nuevamente el logo de NECA. Mientras que en la tapa inferior trae unos créditos, logos, copyright y de igual forma el código de barras. Y ya por último en la parte posterior vemos tres imágenes promocionales, el título de la película y una descripción de la misma. Ahora sí, pasemos a sacar a este pequeño amigo de la caja. Y aquí tenemos al hombre lobo americano en México. Cuando vi que iban a lanzar esta figura supe que era una compra obligada y vaya que no me defraudó. Aquí tenemos a David transformado. Aunque en la película hay muchas escenas en las que se ve como una botarga, NECA hizo un gran trabajo con esta figura. En casi todas las escenas donde sale el lobo no se aprecia por completo, obviamente por las limitaciones de los efectos prácticos de los años 80. Sin embargo, las veces que vemos a David transformarse pueden traumar a cualquier persona. Uno de los puntos fuertes de NECA normalmente es el esculpido. En este caso vemos que no es la excepción. El lobo está muy bien representado. Y eso que en la película normalmente no lo podemos apreciar muy bien, ya que el lobo siempre sale en tomas muy rápidas. Generalmente lo que vemos es la cara. Vamos a acercarnos un poquito más para poder apreciar mejor los detalles. Por este lado vemos que la cabeza está muy muy bien esculpida. El pelaje está muy bien hecho. Tiene una mandíbula bastante grande, unos ojos color amarillo. De igual forma podemos apreciar bastantes tonalidades de colores. Por acá arriba vemos algo de café oscuro, café claro. Y pasamos a un tono azulado aquí en las mejillas, que pasan hasta la barbilla. Y de igual forma hacia la nariz. La nariz es oscura, con un tono brillante, para darle sensación de humedad. En las orejas también tenemos un tono azulado. Se ven bastante bien. Y por este lado podemos apreciar un poquito más la mandíbula. Los dientes me encantan como se ven, se ven muy geniales. Aquí tenemos los ojos, que siento que se ve un poquito extraño. Desgraciadamente en términos de accesorios nos dieron únicamente un intercambio de cabeza. En este caso tenemos una cabeza con la mandíbula abierta. Se puede apreciar bastante detalle en el esculpido, al igual que en la anterior cabeza. Por acá arriba vemos el detalle en el pelaje. También tenemos diferentes tonalidades de colores, claro y oscuro. También tenemos las orejas con tono azul. Y de igual forma tiene este mismo tono de color en el rostro. Por enfrente ya tenemos lo que es la mandíbula, toda ensangrentada, la cual se ve muy muy brutal. En el cuerpo trae bastante pelaje, muy bien esculpido. En la espalda podemos ver que tiene una especie de símbolo, el cual no sé si tenga algún significado. Si alguno de ustedes lo sabe, por favor comenten en la caja de comentarios. Por este lado podemos ver bastante detalle, las cuales parecen ser las costillas. En el brazo también vemos mucho pelaje, muy bien esculpido. Los joints están también muy bien disimulados. Y hasta abajo tienen las patitas, las cuales están muy bien hechas. Estas vienen siendo de un color entre azul y gris. Las uñas son amarillas. De hecho no sé si recuerden, pero en la película hay una escena en donde podemos ver como a David se le estina las manos, lo cual se ve bastante doloroso. Por acá abajo tenemos bastante pelaje. Y hasta atrás tiene su pequeño rabo. Igual forma mucho pelaje aquí en las piernas. Las rodillas, las partes posteriores de las patas, están muy muy geniales. Siento que las proporciones de esta figura son las correctas. Pasemos con las articulaciones. La cabeza puede girar 360 grados. Vemos que es joint de bola, lo cual tiene buen rango. De igual forma tiene articulación en el cuello, lo cual le ayuda para subir como para bajar la cabeza. Los brazos alzan bastante bien. Y estos pueden rotar. Tenemos articulación sencilla de paso en el codo y puede rotar. Tiene muy buen rango. Tiene articulación en la muñeca y puede rotar. Y también puede rotar. Tiene articulación en los dedos. En esta parte también tenemos una articulación de bola, pero está un poquito limitado. Ahora en las piernas podemos ver que pueden rotar 360 grados. Abren bastante bien. Aquí podemos ver la articulación. Articulación sencilla en la rodilla. En la parte posterior de la pata también tenemos articulación. Y articulación en los dedos de los pies. Y ya para finalizar les muestro una comparativa con otras figuras. La primera es Pennywise exclusivo de la San Diego Comic Con 2019. Después tenemos a Nosferatus de Mezco 1-12. Y al final está Shao Kahn de Strong Collectibles. Lamentablemente esta figura no cuenta con más accesorios. Pero el esculpido es muy muy bueno. Excelente si te gustan los hombres lobo. Este es demasiado imponente a pesar de estar basado en un diseño del año 81. Próximamente revisaremos otra figura también de esta película. Pero bueno, hasta aquí dejaremos el video del día de hoy. Espero que este haya sido completamente sagrado. Si fue así, por favor regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que haya nuevo contenido en el canal. También puedes seguirme en mis redes sociales para mantenerte actualizado y también podrás encontrar previews del próximo contenido que estaremos revisando. Yo soy Sama y nos estaremos viendo en próximos videos. Chao. Chao. Chao.